Bueno, aquí a Suezca, fíjate que llegamos porque pues mi mamá, digo, con una visión de águila, ella compró este lugar. Tuví con María y Simone y empezamos a recuperar esto, la casa, y vivimos absolutamente plenas, felices, porque pienso que es el lugar perfecto, la casita perfecta, que le cultiva a uno el alma, que te pone en neutro, es la última casa que queda en el Caño de la Lechuza, es a la que más le llega viento, es increíble, la gente dice, allá no vive nadie, no, pues aquí vivimos María, Simone y yo, cultivándonos el espíritu, entonces llegamos por eso, llegamos en Cambuche, la recuperamos 15 días sin agua, sin luz. A mí lo que más me sorprende vivir acá es llegar, o sea, a ver, o sea, ver esta casa en ruinas, llegar y decir, qué cambuche, qué cosa tan horrible, y entonces luego es como que te sientes orgulloso de lo que lograste, porque tú dices como que esto, estas manos tan chiquitas pudieron hacer esto, te sientes como, wow, lo pude hacer, como una satisfacción muy impresionante, porque dices, o sea, te sorprendes muchísimo, es como, Dios mío, lo logramos. Al comienzo yo era como que, ¿por qué vamos a vivir acá? Si esto está derrumbado, ¿por qué? Yo no quiero vivir acá. Y entonces cuando tú te das cuenta que puedes llevar algo tan chiquito, tan, tan, no tan, ¿cómo se dice? Tan destruido, que lo puedes al menos salvar o ayudar, tú dices, bueno. Al amanecer, en el gallinero, todas a cantar y revolotear. ¡Gracias! ¡Gracias!